Abuelo Llevo varias noches sin dormir Solamente pienso en nuestro amor Tu imagen está dentro de mí Mis ojos te buscan, dime dónde estás Llevo varios días sin salir Solamente pienso en tu perdón Y quiero evitar la soledad Y me pierdo en esta estúpida verdad Y me haces falta Sin ti ya no puedo respirar Y me haces falta Sin ti solo existe soledad Y me haces falta Todos mis caminos van a fin Y me haces falta Cuando soledad no puedo seguir No puedo vivir Si tú no estás Y me haces falta Y me haces falta Quiero que volvamos a empezar No quiero que muera nuestro amor Solo entre tus brazos soy feliz Si beso tus labios me siento morir Y me haces falta Y me haces falta Sin ti ya no puedo respirar Sin ti ya no puedo respirar Y me haces falta Sin ti solo existe soledad Y me haces falta Y me haces falta Todos mis caminos van a fin Y me haces falta Y me haces falta Cuando soledad no puedo seguir No puedo vivir Si tú no estás Y me haces falta Y me haces falta Los caminos van a partir Y me haces falta Es palabras El plástico Si te vale